¡Vamos a huarachar! A la gente de la colonia Morelos Todos los comerciantes de Tupito ¡Dice! A dos muchachas que tienen ganas de huarachar En mi huaracha tan candelosa Que dan ganas de bailar Porque tienen melodía y armonía Y sus notas muy alegres que me hacen entusiasmar Porque tienen melodía y armonía Y sus notas muy alegres que me hacen entusiasmar ¡Aquí viene ese ritmo! ¡Venga, sabroso! ¡Cómo dices! Oye, mamá Vente a bailar Este rumbo Para el sonido Chester Para gozar El sonido alcohó Ahora que está bien candelosa Mi huaracha Tan Pedro A sonpa Y piensa todo que la vida es para no Angelito Blanca Oye, mamá Zapalapa Vente a bailar Este rumbo Para gozar Venga ese pianito sabroso El triunfador De la Ciudad de México Jorge Frausto Provincial Román Amigos Genaro Los amos de la noche En San Juanico El triunfador El triunfador El triunfador El triunfador El triunfador El triunfador Suspiringas El triunfador Su diad de México El triunfador El 읽 Galileo